Yo no me puedo maquillar, no pues yo tampoco, es que las cejas se me complican mucho porque yo no tengo pelitos, ya sé, yo también estoy igual que tú, sí, es lo que he notado. Chicas, este video es muy diferente nuevamente a todos los anteriores, ya que he recibido sus mensajes y he visto sus fotos de que no están haciendo absolutamente nada por querer cambiar sus cejas, recuerden que las cejas es el marco de la cara. Es que no me puedo maquillar las cejas, es que no puedo hacerlo, es que no sé, es que no aprendí, es que, es que, es que, es que, es que... Me dicen que porque no tienen ceja, que porque no les sale ceja y tienen muy poquita, no pueden hacerse las cejas así como se los enseñé en el curso que les dejé aquí. ¿Qué pasó chicas? Les voy a mostrar cómo realmente sí se pueden hacer las cejas cuando no tiene ceja. Espero que con lo que yo haga, realmente lo puedan hacer ustedes también. Vamos a iniciar. Acerqué más la cámara para que me puedan observar. Voy a hacer algo loco, pero espero que con esto realmente sepan que sí se puede realizar la ceja, aunque no tengan ceja. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok. Me voy a apurar porque no vayan a venir a decir, ¡ah, qué tan loca que te hiciste! No, vamos a apurar. Todo por ustedes, todo lo hago por ustedes. ¡No se me ha vivido! ¡Ay, no sé, no sé! ¡Mejor, mejor no aprendan! ¡No es cierto! ¡Los cielos! 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 ¡Vean! ¡Vean listas, chicas! ¡Aaah! ¡No puede ser todo! ¡Llego por ustedes para que aprendan porque no quieran aprender! ¡Ay, piquita, alguien ven! ¡Capaz que me decís que estás loca! ¡No! ¡No eres que estás loca de este fiada! ¡Oh, cielos! ¡Vean esto! ¡Vean! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Por ustedes! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, pues... ¡Ya me la chité! ¡Ja, ja, ja! Voy a colocar base de maquillaje para poder cubrirla bien. ¡Nami! ¡En todo! Para hacer como que realmente no tengo... ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¡Atletiown! ¡Vean! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya no tengo cejas! ¿Cómo te rígiste? ¡Cómo te rígiste, eh! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Me rotó? ¿Recuerdan en el video que, como les dije, les dejé acá? Ay, no vayan a venir. Bueno, ya dos personas ya me vieran. Mi mamá y mi hija. Entonces, bueno, como ya les había comentado, de aquí a acá a aquí va a salir donde va a iniciar su ceja. Entonces, yo con la puntita, que es esa chiquitita que está allí, voy a hacer esa medida. Mira, de aquí, chicas, de aquí a acá va a salir la medida de acá. Ahí está el puntito. ¿Sí lo ven? ¿En serio han de decir? ¡Este está loca! Ahora, de aquí a aquí y la mitad del ojo va a salir la parte de arriba. Veamos, voy a mirar de frente. Ok, ya salió. ¿Ya vieron? Ok, ahora voy a empezar a rellenar. Les voy a mostrar cómo. Van a necesitar un cepillo como estos, como este, y su brocha para la ceja, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Si quieren ver el maquillaje árabe que hice, les voy a dejar aquí, 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 aquí el video para que puedan ir cuando termine este tutorial loco. Van a eliminarle el exceso a la brocha. Y ahora, de aquí van a hacer una línea hasta llegar hasta el punto de arriba. Ok, ahora, de aquí van a unir con el punto de acá. ¿Ya vieron? Ahora, esto lo van a unir con el punto de acá. Algo así. Ya se empieza como que a ver medio forma, ¿no? Y aquí el truco es este. Por cierto, estas cosas locas no son de a gratis. Así que apachurren el botoncito que está aquí abajo para que se suscriban y sigan viendo más cosas locas. Van a llevar todo hacia arriba. Todo este delineado de aquí, esta línea, la van a llevar hacia arriba, así como lo estoy haciendo yo. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Todo hacia arriba. No la vayan a rellenar. No, no se rellena. Porque si no va a parecer que tienen un plumón. O sea, que pintaron con un plumón. No lo hagan. Por favor, se ve muy feo. Conozco a muchas personas que así se maquillan. Y por más que vean mis videos, por más, no me hablan. Aclaro, no me hablan. El orgullo es muy grande. No me hablan. Ni siquiera me piden un consejo. Pero saben y han visto mis videos. Y muy seguramente están viendo este. Así que, voy a marcar un poco más acá. Solo el final. Muy bien. Así se lo hacen. Y por más que hayan visto mis videos, que eso no se hace, lo siguen haciendo. Y muchas de esas personas son conocidas mías. Otras son seguidoras. No lo hagan, por favor. Bueno. Esta de acá donde me salí, ahorita lo corrijo. Entonces, voy a saturar. Observen. Pim, 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 pim. Ahí está. Miren. Ahora, con el cepillito, que es súper esencial, súper importante, van a ser de un lado a otro. Como les comenté en el video, que se los dejé aquí. De todas maneras, lo van a ver en la parte de aquí abajo de la descripción, que es de cejas. Inicia más o menos lo de cejas a partir, me parece, de la mitad en adelante. Que, por cierto, voy a hacerles un video, no sé cuándo, pero en algún momento, si se suscriben, lo van a ver, de cómo hacer las cejas más profesionales. Entonces, van a ser de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y poco a poco, la ceja se va viendo como difuminada y no marcada como marcador. ¿No? Ok. Ahora. Voy a marcar más el final. Recuerden que el final es donde va más cargado. Ahora, más cargado en la punta. Muy bien, ya se va viendo diferente. Fuente. Ok. Nuevamente, el cepillito. De un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Esto que estoy haciendo, lo pueden hacer con lápiz, lo pueden hacer con gel, lo pueden hacer con pomada, lo pueden hacer con sombra. Es lo mismo, absolutamente lo mismo. Para que no digan, es que no tengo sombra. Hazlo con otra cosa. Sí se puede, hasta con café se puede hacer. ¿Sí sabían que con café, de ese que es como cafecito para tomar, se puede hacer algo de cejas? En algún momento se los voy a hacer. Sí se puede. Acuérdense. De aquí hacia acá ya no difuminen con el cepillito. Pin, 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 pin. Aquí, ya que lo tienen así, como pequeñas, estos pelitos. Aquí como pequeños palitos que fueron del gel. Allí lo van a difuminar de un lado a otro, de un lado a otro. La base de maquillaje. Necesitan base de maquillaje y una brocha lengua de gato. Esta está un poquito más gruesa. No hay problema. Lo que voy a hacer con este es darle forma. Recuerden que también hice apenas el maquillaje brasileño, que se los dejo aquí, aquí arribita, para que cuando termine el video puedan ir a verlo. De todas maneras, les voy a recordar al finalizar este video, para que puedan ir a verlo, que está hermoso. Y también les voy a dejar el enlace, bueno, el video, para que puedan ver el maquillaje árabe. Ahora, con una brocha un poco compacta, pero no tan compacta, van a colocar un poco de sombra café, que no sea muy oscura, por favor. Y van a eliminarle el exceso. Y la van a colocar a toques en esta zona. A toques, a toques, a toques, a toques. Como para crear dimensión, para crear el efecto de profundidad. ¿Observan? Van a tomar otro poquito. Y ya se va notando diferencia. Entonces, cada vez van tomando un poco más, un poco más, un poco más. Entonces, en el inicio, lo que vamos a hacer es difuminar de un lado a otro, solamente en el inicio. Para que se vea como degradada. ¿Ya vieron? Ya se ve más difuminada la ceja. Si van empezando a maquillarse, yo les recomiendo que primero empiecen a maquillarse las cejas, después se sigan por las sombras y al final el rostro. Es mucho más fácil. ¿Ya ven como si se puede? Nada más que es flojera lo que tienen. Porque de que se puede, se puede. De que mis videos funcionen porque funcionan. Les di la técnica fácil para poder maquillarse las cejas y poder sacar el diseño. Y pronto les estaré dando la técnica que es más completa, donde hay más medidas, donde ahora sí el rostro está completamente lleno de líneas, para que tengan una medida perfecta para sus cejas. Recuerden que les voy a estar dejando en la parte de aquí el botoncito para que puedan suscribirse, en la parte de acá el maquillaje árabe y en la parte de acá el maquillaje brasileño. Y les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video las clases gratuitas, que como les comento les van a ayudar demasiado para que aprendan a hacer las cejas, sobre todo, porque ya ven que no hay excusa si se puede. Adiós.